Música Postales de una familia, registros de un viaje a nuestro país, Chile. Nosotros, un viaje belgo-chileno, es una exposición de la artista belga Simon van Stigwinkel, obra estrenada en la Galería Universidad de Concepción. Bueno, esta es una exposición que hace mucho tiempo estábamos preparando con la Embajada de Bélgica, la que afortunadamente hoy día podemos ver concretar. Tuvimos un primer acercamiento en la exposición del artista Stefan Noé, que era de Los Carboneros, y que nosotros la montamos en Pinacoteca y justo en ese momento aconteció la pandemia. Entonces la exposición quedó montada dentro de la Pinacoteca casi por un año, y que no la pudimos acceder a público. Entonces para nosotros es muy especial, podría poder estar viendo esta exposición de Simon Wynkel, que relata justamente un viaje que él hace con su mujer chilena, belga, casada por una chilena, para mostrarle a sus cuatro hijas la patria materna. Recuerdos expresados en fotografías que significan el retorno a las raíces de una familia. La encuentro entre dos culturas que parecen lejanas, pero que unen puntos en común. Simón, Simon Wynkel, a través de este viaje belgo-chineno, quiso volver al país de su esposa. Su esposa nació en Valdivia y después se trasladó a Bélgica. Tienen tres hijas y en un momento dado tomaron un sabático para venir a enseñar lo que era Chile, es volver a las raíces. Exposición organizada entre la Universidad de Concepción y la comunidad belga aquí, en Chile. La exposición Nosotros, un viaje belgo-chileno, es el resultado finalmente de una bonita aventura entre Chile y Bélgica. Un belga que se casó con una chilena, tuvieron tres hijas, viven en Bélgica, y empezaron un viaje un poco iniciático con la familia aquí para encontrar los orígenes chilenos. Y, bueno, Simón Wynkel es fotógrafo. Llevó consigo su cámara y eso es el resultado. Hay una colaboración desde muchos años con la Universidad de Concepción e instituciones belgas. Y muchos proyectos ahora en términos académicos en áreas muy diversas y también culturales. Y, bueno, eso es uno de los nuevos proyectos que se llevan a cabo con la Universidad de Concepción. Esa visión cruzada es un buen reflejo de la mezcla de lo que es el mundo, es encontrar nueva cultura, abrirse al mundo. Es realmente uno, pues uno no son dos, quizás son tres, son cuatro. Es súper interesante porque cada uno también tiene su percepción y su visión. Es un segundo acercamiento que se concretó también, el otro lamentablemente no lo pudimos ver. Y ahí también tenemos proyectadas muchas actividades que pueden venir y que van a seguir viendo por delante. Hay una colaboración permanente. El hecho de que Bélgica espoja dentro de nuestros académicos a uno de sus consules honorarios para esta región ya nos compromete de buena forma a seguir colaborando juntos en crecer, digamos, culturalmente y en el intercambio entre saberes y distintas culturas. Son 39 fotografías que componen la exposición disponible en el Salón David Stinskin de la Galería Universidad de Concepción. Visítela y conozca de la historia de una familia y más allá de eso, de la unión de culturas. Gracias por ver el video.